Bueno, vamos a cerrar con este bonito tema, buenas noches, Dios me los bendiga, una cumbia de antaño en especial a mi carnalito El Chapu, ya buen tiempecito, unos años atrás, ahí la convivencia y toda la banda allá de La Santa Fe, muchas bendiciones, y vamos a bailar con sabor Y recordamos este bonito tema, allá en la Plaza de Toros, el sábado pasado, que nos la pasamos súper chévere, bueno por ahí casi, estuvo llenito la party, se puso bien perrón, bien chévere Vamos a ponerle sabor, hasta la próxima Estás escuchando a Daddy la voz Venga el sabor, ya nos vamos jóvenes El Rey del Chévere, qué chévere Hoy saludos para el Cuaracuacuao, para el Amore, hoy saludos para el Poninas, el Pequeño Tadeo Esto se va hasta el Poblito de Rocha, allá en el Pantío Nuevo El Rey del Chévere, qué chévere Dice saludos para toda la familia Ramírez Venga el sabor para ellos Vamos a bailar Una guanajuato Guanajuato El Rey del Chévere, qué chévere Venga el sabor Vamos a bailar Dice que bailen todos los bellacos Eso se basta Mezquite de Oro Allá en Sila, Guanajuato Toda la banda de los bellacos Y que bailen los bellacos Y que bailen los bellacos Dice saludos Hoy en especial para Maycada, Michel G.R. Todos los dadimaniacos De hueso colorado Venga los tambores sabrosos Venga la cumbia, venga el sabor Dice para diseños snook Ya venimos, ya llegamos Con sonido daddy la voz Ya nos reportamos Venga para todos los mayamis sabrosos Ese Héctor Emilio Lalito Mitz Juan Carlos Diseños Snook Y su princesita Julia Esto se basta al Estado de México Venga el sabor Y seis saludos para Hoy saludos para el Chapo Ya llegó la cumbia Venga el sabor Para el Chapo, el Chino, el Gordo Dice Ya llegó la cumbia Ahí nos vemos en cuatro, primeramente Dios Vamos a ponerle sabor Cumbia Cumbia Guanajuato Cumbia Guanajuato Cumbia Cumbia Guanajuato Cumbia Guanajuato Oye especial mi canalito el Chapo Toda la banda de la Santa Fe Toda la banda de antaño Ese Chapo el Chino el Gordo Venga la cumbia Venga el sabor Dice porque sabemos Que algún día moriremos Desde el cielo bajaremos a tu cabina Y nos reportaremos Diabólicos del sabor El pequeño mar Hoy con sonido da y la voz Desde México Los diabólicos del sabor Hoy saludos para Ferchi Salas Que la amo un chingo De parte del Cuaracuacuau Bueno y se va la bonita cumbia Y se fue Hoy en especial mi canalito el Chapo Saludos, muchas bendiciones Carnaval Ahí estamos pendientes Saludos a todos Un fuerte abrazo a la distancia